Jay Mamón, hoy mismo el Dalai Lama, te juro que no estaba pautado hablar de esto, pero sale, ¿no? Y la gente va diciendo a mí también, y me pasó, y lo quiero contar, y me pasó hace 10, 15 años el fenómeno de Me Too, a mí también, que es en inglés, y cada vez la gente se suma más a hablar de esas cosas. Qué bueno que lo cuenten, qué bueno que salga de adentro. Va, no sé si es tan bueno, pero por lo menos se siente una liberación. Quiero creer que es así. Para eso estamos comunicados con la licenciada Sabrina Otero, ella es licenciada en Psicología y presidenta de la Asociación Civil Revelar. Hola, Sabrina, ¿cómo te va? Adrián Filinich te saluda, buenas tardes. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Te escucho como re-entrecortado, pero bueno, vamos a ver, mientras te moves un cachito, sigo diciendo que continúa el paro de subtes de la línea B y C, lo sufrí, aunque salí con tiempo, porque el resto de las líneas se van como colapsando, van como llenándose, la A, la D, y hay mucha gente que no lo sabe, es hasta las 4 de la tarde, paro de subtes de la línea B y C. A ver, Sabrina, si retomamos el contacto. A ver, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Adrián? Ahora va mucho mejor. Buenísimo. Bueno, contanos de qué se trata este Revelar. Y primero te quería preguntar si existe esto del Me Too en los casos de abuso. Yo quiero contarlo también porque lo veo en la tele, porque veo a este chico que denunció a Jay Mamón, a Coraz, a quien sea, porque son supuestas denuncias, vamos a decirlo así, para cubrirnos también nosotros, pero la gente tiene un dolor interno muy grande y ¿suele pasar que cuenten así de esta manera? Sí, a ver, este efecto que contás, incluso lo que sucedió cuando fue la marcha de Ni Una Menos, en esa época cuando fue la marcha empezó a divulgarse información de qué es la violencia de género, cómo se conforma, o sea, qué cosas sí son violencia y qué cosas no. Y en ese momento cuando se hizo una marcha muy grande también pasó como escólo, va a ser la sensación de la violencia de género y que empiezan a venir muchas mujeres adultas, quizás más de 55, 60 años, y que empiecen a repartir una difusión de la información que lo que ellos estaban viviendo era violencia de género o lo que les había sucedido a lo largo de todos estos años era violencia de género. Ese fue uno de los momentos. Después otro de los momentos también sucedió cuando habló Telma Fardín, en los medios de comunicación, eso pertenece que muchas personas y muchas mujeres y más del ambiente, lo que son las actrices, se animen a contar situaciones de abuso. O sea, siempre que alguien se quema a hablar empiezan a tomar voz otras personas. Sí, 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 es verdad. Acá estoy viendo además su nueva página web, revelar.org, y justamente hablás de eso, ¿no? Hablás de basta de silencio. Nos pasó cuando entrevistábamos a colegas y a gente especializada en educación, como María Eugenia Cosini, que nos hablaba de que hay un mundo silencioso atrás, como que hay mucha gente que hace silencio y no cuenta. Sí, efectivamente, bueno, una de las características del abuso sexual es el silencio, el secreto, ¿no? Y que esto se sostiene, por un lado, por las amenazas, por otro lado, por la vergüenza y la culpa que genera el abuso sexual. Ahí se me fue de vuelta el audio, ¿eh? Si te podés poner al lado de una ventana o algo, porque se me fue de vuelta. Hablaste de vergüenza, da mucha vergüenza, da mucha culpa, ¿no? Sí, y que además también, ¿ahí se escucha mejor? Ahí un poquito mejor. Bueno, y el abuso sexual, 80% de los casos son de situaciones intrafamiliares. Entonces, la víctima, digamos, además de recibir amenazas, ¿no? Que si es un niño, vos lo contás, le voy a hacer lo mismo a tu hermana o a tu hermano. Si vos lo contás, nadie te va a creer, porque yo soy bueno y van a decir que estás loca. Entonces, lo que sucede es que la víctima permanezca en silencio durante mucho tiempo. Hasta que ocurre algún hecho externo que permite que se anime a hablar. Por ejemplo, en el caso de los niños, niñas o adolescentes, en el colegio, cuando reciben una clase de ESI, ¿no? De Educación Sexual Integral, y las docentes empiezan a explicar, por ejemplo, no sé, si tu papá, tu abuelo, tu tío, o algún familiar te hace cosquillas, que te hacen sentir incómodo, eso tenés que levantar la mano y contarnos. Y ahí los niños y las niñas se animan a hablar, porque alguien de afuera de la familia puede poner palabras a lo que están viviendo. Claro. Además, este dato que dijiste, ¿no? El 80% de los casos ocurren en el ámbito intrafamiliar. Y muchas veces el mismo familiar sabe que el tío, la tía, la madre, el padrastro hace este abuso. Sí. Sí, sí, totalmente. Es terrible. Y, bueno, son parte, ¿no? También, obviamente. Sí. ¿Por qué hablas de un crimen a la infancia? Es muy duro esto, escucharlo, decirlo, pero, bueno, ya que estamos hablando con vos, te lo quería preguntar, ¿es un crimen a la infancia? Sí, es muy duro porque justamente lo que caracteriza a la infancia es, digamos, en la infancia los niños y las niñas, su mayor medio de comunicación es el juego. El lenguaje de los niños es el juego y cuando un niño está atravesando una situación de abuso sexual y una cosa es un episodio de abuso y otra cosa es cuando el abuso se cronifica, ¿no? Como te mencionaba, el 80% de los abusos son intrafamiliares, lo que eso hace es que un niño pueda estar años siendo abusado por el mismo agresor o agresora. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño está atravesando una situación de estrés y está con un mecanismo de disociación psicológica, donde ese niño sus emociones, digamos, de bronca, de enojo, de miedo, las reprime, se las guarda para poder mostrar una imagen de que está todo bien porque no le queda otra para poder sobrevivir. Entonces, ese niño o esa niña vive estresada o estresado, ¿no? Y eso le quita energía para hacer relaciones, para tener un vínculo saludable con la alimentación, para poder jugar, para poder dormir. Entonces, es crimen a la infancia en el sentido de que, digamos, deja una marca para siempre. O sea, los efectos en la salud mental son muy graves. Incluso puede llegar hasta intentos de suicidio. Que era lo que contaba este chico, ¿no? Yo no quiero dar nombres, son de dominio público, ¿no? El abusado por Jay Mamón, que se quiso suicidar. Y hablaron en un momento de una prescripción. Y yo lo leo también en tu página, ¿no? No a la prescripción. ¿Cuántos años tenían que pasar para que esto prescriba? Quiere decir que no se pueda juzgar más, ¿no? ¿Correcto? Sí. Sí, sí. Hace unos años, o sea, lo que sucedía, digamos, a medida que también la sociedad va evolucionando y se va sacando información a la luz, como es lo que mencionaban. Bueno, en algún momento se empezó a nombrar, bueno, esto es violencia de género o el abuso sexual, esto es un delito. Con relación al abuso sexual también fueron cambiando las leyes. En un momento, por ejemplo, el abuso sexual era un delito de instancia privada. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un centro de salud nos dábamos cuenta las psicólogas o las docentes, ¿no? Que un niño o una niña estaban siendo abusadas, se le informaba a la familia y quedaba en la familia, en esa mamá o ese papá, si querían denunciar o no. O sea, era una opción. Después, eso cambió hace unos años y es de instancia pública. O sea, que cualquier persona de la sociedad, seas profesional o no, seas docente, seas vecino o vecina, y vos te enterás de una situación de abuso sexual, tu obligación y tu responsabilidad civil es denunciar. Sí, en el colegio, por ejemplo, tenemos un protocolo que apenas te enterás de esto, le tenés que avisar al rector, sí o sí. No, pero se lo cuenta usted, profe, yo a la misma persona que me ha dicho, le dije, mirá, yo no me lo puedo quedar callado, yo agradezco, llorando muchas veces, pero vení, acompáñame, y bueno, nada, cuando te ven entrando llorando con alguien, ya el rector se da cuenta, y le digo, te agradezco la confianza, porque muchas veces no saben a quién contárselo. Uno termina siendo padre, tío, amigo, profesor, pero uno lo tiene que decir, por obligación ya lo tiene que decir, no se lo puede guardar. Sí, totalmente, por obligación también, en ese momento, primero que para una víctima es muy difícil contar qué está siendo abusado, qué fue abusado, la verdad que no es algo lindo de contar para nadie, o sea, nunca alguien quiere contar eso, porque es horrible, pero una vez que encuentran a alguien de confianza en quién poder contarlo, obviamente tienden a sostener la cadena del silencio, y es la responsabilidad de la persona a la que la lleva. Sabrina, cuesta hasta cuando hay mayores de edad, o sea, acoso laboral, me ha tocado una compañera locutora que ha contado, sin dar nombre y apellido, porque no es el objetivo de la charla, y le ha costado horrores, y me ha dicho, Adrián, si yo lo tengo que hacer en la justicia, vos me acompañás, y es mayor de edad, imaginate con alguien que no puede defenderse, o no puede contarlo, o no está maduramente preparado para hacerlo. Sí, o sigue viendo, no, o sigue viendo al agresor o al agresora, y está bajo amenaza. Claro, claro. Entonces es muy importante poder cortar con el circuito del silencio, y por ejemplo, en este caso, como vos contabas, un docente o un preceptor, obviamente que ese niño o ese adolescente te va a decir, por favor, no lo cuentes, y en el momento se va a enojar, no lo va a entender, pero es lo que hay que hacer para poder protegerlo, y para que se estén medidas de protección, y alejarlo de ese agresor o agresora. Sí, 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 vos además, están hablando de varias cosas, ¿no? Yo te quiero llevar primero por el punto de vista legal, que leía penas justas, ley de víctimas, ¿cómo viene actualmente, en el año 2023, penas justas? Lo ponen como, y yo digo, tiene que estar, debería ser justo, ahora lo leo en ustedes, y digo, me queda como el semáforo en amarillo, ¿viste? O en rojo. Sí, mirá, lamentablemente, digamos, hay una deuda enorme por parte de la justicia, porque, digamos, de todas las causas que se denuncian, solo el 1% llega a condena, hay un juez muy importante, que es el juez Rafansky, que investigó sobre el abuso sexual, y él nombra a las estadísticas del abuso sexual, como la cifra negra, porque es una cifra, la cual no se visibiliza, no se investiga, o sea, nosotras como asociación civil, queremos lograr recolectar estadísticas, de cuántas denuncias de abuso sexual hay, en la actualidad, cuántas causas se archivan, cuántas de esas causas avanzan a juicio, y cuáles se condenan, pero la verdad, es que es un camino eterno para las familias, el tema de la justicia, y no se lleva a las penas justas, primero es como que ni llega a juicio, es como, es algo que no avanza, digamos. ¿Cómo se llama el juez, Sabrina? Rosansky. Juez Rosansky. Rosansky. Sí. Él hizo un libro, investigó mucho sobre esta temática, y es un profesional muy comprometido con el abordaje del abuso sexual. Y todos esos datos no están, no existen como para estudiarlos, compararlos, mejorar. No porque no hay, o sea, esto es una decisión política también, de dónde poner presupuesto, y esto es un problema de la infancia, y es algo a lo que debería poner en agenda, sí. Sí, 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 sí. Y la última, Sabrina, hablamos de transformar el dolor, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, o cómo podés, contarnos a nosotros, cómo se hace para transformar ese dolor? Bueno, te contamos un poco lo que nosotras pensamos como proyecto y a lo que apostamos, ¿no? Sí. Primero, es muy importante el develamiento de una situación de abuso, que ya es todo un tema que una persona pueda develar el abuso, ¿no? Sí. Una vez que se devela, es muy importante que se puedan ejercer las medidas de protección para ese niño o esa niña, o sea, que nunca más tome contacto con el agresor o la agresora. Bien. Ese es el paso más importante, y a veces hay que hacer muchas cosas para que sepas suceder, porque hay que probarlo en la justicia, con informes, con los síntomas que presenta ese niño o esa niña, bueno, con un montón de cosas. No es tan fácil, como que la víctima todo el tiempo tiene que demostrar que es víctima. Sí. Después, lo que pensamos de revelar es un tratamiento psicológico individual para esa niña o ese niño o ese adolescente. Después, un grupo para familiares protectores. O sea, pensamos que los adultos que acompañan a ese niño o ese niño tienen que estar acompañados. Sí. En tres pilares. Por un lado, en cómo acompañar los cambios de comportamiento de ese niño o de esa niña. Por otro lado, en los pasos a pasos a seguir de la justicia y por el otro lado, en el apoyo mutuo entre esas familias que participan del grupo. Bien. Bien, bien, bien. Y después, otra de las cosas que hacemos son encuentros. Cada tres meses nos juntamos todos los pacientes y las familias que forman parte de Revelar para hacer distintas actividades, ya sea de visibilización de la problemática o actividades lúdicas. ¿Por qué? Como te mencionaba antes, ¿no? Ya que el 80% de los abusos son intrafamiliares. Cuando un abuso sale a la luz son familias que se rompen, que quedan despedazadas. Claro. Entonces, esas personas quedan en soledad. Y los que hay sin denunciar y libres por ahí, ¿no? Sí. Que siguen estando. Te sumo los teléfonos, además de revelar.org, ¿algún teléfono para donar, para que se sume la gente y colabore si nos podés dar? Sí. Te cuento, en estos momentos, como salió la página web, que es www.revelar.org, estamos haciendo una campaña de donantes, lo que Revelar necesita son donantes fijos, de lo que puedan aportar, no sé, mil pesos por mes, dos mil pesos por mes, digamos, todo nos suma para el presupuesto, para poder brindar tratamiento gratuito a las víctimas de abuso sexual. Bien. Y en la página web hay un botón que se llama Donar y ahí mismo pueden apretar y te vas llevando para poder sumarse al proyecto. Lo veo desde acá, hay un mail, consultas arroba inforevelar.org. Sí. Bien, lo tengo todo. Genial. Bueno, lo vamos a seguir contando, pero bueno, justo se dio esta coyuntura también que estábamos teniendo, bueno, lo de Dalai Lama de hoy, ni te quiero hacer opinar a vos, te libero la opinión, pero me pareció de un asco, ¿no? De algo tan repugnante, no sé si llegaste a verlo, Sabrina. Mirá, vi que me mandaron ahí en los grupos de mi trabajo, me empezaron a mandar, pero no llegué a sentarme a leer, pero todo el mundo opinando, qué horror, qué asco, esto es un desastre, así que ahora en un ratito me voy a poner al tanto. Bueno, 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 sí, sí, siguen pasando, lamentablemente muchos antes se escondían abajo de la familia, abajo de la alfombra, ¿no? Quedaba adentro, como decís vos, en una instancia familiar, lo querían guardar, ¿no? y gracias a Dios se está saliendo a la luz, le estamos diciendo basta, basta de silencio, basta de ocultarlo y como con NG, podemos decirle, asociación civil, perdón, con asociaciones civiles como la de ustedes lo podemos llevar a cabo. Sabrina, te agradecemos por esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, les mando un beso. Un abrazo grande. Licenciada Sabrina Otero, trabajando desde Revelar, www.revelar.org, ahí vas al botón de donar, sumate para este tipo de iniciativas que necesitan de tu colaboración.